Aquí tenemos a la muerta Andrea recogiendo su propia tumba. Ya vemos que está tan, tan, tan ordenada que fijaros, esto es muy fuerte. Hola muerta Andrea, ¿qué tal? ¿Está la viuda de Justin Bieber? Mal. Bueno, Justin, Justin, una entrevista para Bravo, por ti. No lees, es una entrevista, casi no. ¡Adiós!